Una de las primeras cosas que me llamaron la atención cuando empecé a trabajar en postproducción fue siempre la generación de partículas. Hoy día vamos a hacer las típicas partículas, esas que salen del potito de los personajes. Por ejemplo, vamos a ver ahora un pescadito. Lo que vamos a hacer ahora es esto. Un pescadito al que le salen burbujas en su trayectoria. Me acuerdo que esto lo voy a explicar con un ejemplo así súper burdo y con bonitos sacados de Google. Pero nos va a servir para esto porque, por lo tanto, las primeras cosas que me llamó la atención, como les contaba, es que estaba en mi primera serie que se llamaba Gluglug, que era esta, miren. Y cuando vi las burbujas que hacía Álvaro, dije, oh, esta va, ¿cómo se hace? Y bueno, él me enseñó y después lo he ido ocupando y como también los softwares han ido evolucionando, le he aprendido a meter más caca. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, vamos a cerrar esto. Ah, aquí está la ficha de Gluglug, que fue una serie animada chilena que hizo softwares films con Cristiani y la poli. Con la poli seguimos manteniendo una relación súper cercana. Y los voy a mostrar cómo se hacen after. Miren, este es un ejercicio que le hago a mis alumnos de segundo año de animación digital. Y como ya les mostré, esta es la referencia final. El pescadito sale. Y los materiales que traigo son el pestillo, la burbuja y el fondo. Una de las cosas que, de nuevo voy acá, que son choranas en el ejemplo, es que si ven, las burbujas van rebotando. Van haciendo bom, 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 bom. Y eso lo vamos a hacer con una expresión. Vamos a hacer partículas custom, saliendo del potito de un personaje. Y mientras esas burbujas van, son todas diferentes. Unas más flacas, más altas. Y todo eso. Démosle. Entonces, los materiales son estos. Vamos a importar el pestillo. Les voy a dejar los materiales en la página. Una burbuja, que va a ser nuestra partícula. A todo esto la burbuja tiene alfa. Si prendemos acá el alfa, van a cachar que es transparente. El pestillo, que el pestillo es un PNG. Así cualquiera. ¿Viste? Otro PNG con alfa. Este. Chiquitito, mira. 327 por 206. Genial, ni tonelito. Y el fondo. Vamos a importarlo también. Lo arrastramos directo a la ventana de proyectos de After. Y ahí tenemos el fondo. Que es un poquito más grande. 1280. Ya, entonces. En animación uno siempre crea primero una composición. Nosotros definimos el formato. Entonces hacemos clic derecha. Nueva composición. Y cuando aparece esta ventanita. Le ponemos aquí las dimensiones. Hagámoslo en medio HD. Así. MyFlytongo para que no... Para no sufrir tanto. Y vamos a hacer que dure 5 segundos. 5 segundos. Siempre píxeles cuadrados. Va a tener... Va a querer meterse en esta mugre. Píxeles cuadrados para que se vea bonito. Y... Ok. Acá. Bueno. Apareció Composition 1. Si apretan Enter. En After. Le pueden poner el nombre a la composición. Le voy a poner acá. Bajo el mar. Lindo. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer. Es agregar el pestillo. Vamos a encender el alfa. Que está acá en la mitad del visualizador. Y vemos un pescadito. El pescadito lo vamos a achicar. Ponerlo acá arriba. Apretamos la P. Vamos a apretar la P acá de posición. Luego... Lo activamos para animar. Y vamos de ahí... Hasta acá. Ya. Ya. Voy. Y... Voy a apagar el alfa. Para poder ver bien... Las palanquitas del Vesir. Y vamos a cambiar la trayectoria. Un poquito más curva. Para que no sea tan flight. ¿Está bien? Porque así cuando ande... Una curva. Pero... Para que no parezca como animación de pipiripao. Vamos a hacer una cuestión que se llama acá autoorientar. Que está el pestillo. Lo agarramos. Y ponemos acá... Efecto... Perdón. Capa. O layer. Y acá transform. Y la última opción dice autoorientar. Orientación automática. En español. En español coño. Obviamente en vez de off. Encendido. Apretamos ok. Y el pescado se nos murió. Ya. No. Como se murió. Lo vamos a arreglar. Rotándolo. Apretamos la R. De rotación sobre la capa. O sea. Yo. Generalmente es mejor apretar los keyframes. S. R. T. De opacidad. P. De posición. A. De anchor point. De punto de anclaje. Tú lo podías abrir también acá. Si pinchas ahí. Salen todas esas propiedades. Cada capa tiene acá un triangulito. Pero para... Va a ser lo más rápido. Es mejor llamar por tecla. Apretamos la R. Rotación. Y le vamos a poner. Menos 180. Ahora sí. Mira qué bonito. Le falta puro mover la cola. Pero lo vamos a hacer después. Ya. Tenemos el pescadito. Blup, blup, blup. A pestillo. Y necesitamos que el pescadito emita partículas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llamando a un gran plugin o plugin llamado Trapcode Particular. Vamos a ver el sitio de Trapcode. Trapcode.com Trapcode.com La descachan. Este es el realizador. Este es uno que se llama Peder Norby. Está un seco. La empresa es él solo. Y sus plugins los vende. Redgiantsoftware.com Si algún día tienen plata, cómprenlo. De verdad son herramientas. Lo hacen gente así que de verdad es aperrada y gente como de la independencia del cine. ¿Sabes que estas son herramientas que te permiten en el fondo hacer pega profesional a un cienavo de lo que salía hace 15 años? Así que filete. Ya estamos acá. Esta es la página de Trapcode. Si quieren ahí está el Trapcode. Hay varios plugins. El más chero el que vamos a ocupar hoy día es Particular. Entonces todos los Trapcode se agregan en sólidos. Entonces nuevo. Sólido. Sólido blanco. Ok. Da lo mismo el color. Ah, si quieren cambiar el color de un sólido es en Mac es Comando Shift Y y en PC es Control Shift Y. Bueno, la cosa es que le voy a cambiar a color, a mi color favorito, mi color Barney. Y vamos a agregar acá Particular. Y le llamo, le llantamos el Particular. Y que tenemos un pompón de partículas saliendo a la mitad de la pantalla que no sirve para nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que este emisor, cachai, que esta cuestión que está emitiendo partículas se pegue a la cola del personaje y emita desde él mismo? O sea, es así. Es re simple. Paso número uno. Al pestillo, que es nuestro emisor, le apretamos la P para revelar su posición. Luego, a la capa que contiene Partículas, o Trapcode Particular, le vamos a poner primero el nombre Partículas P. Y vamos al emisor, acá arriba, Emitter. Y vamos a seleccionar... Aquí, Position X e I. Vamos a hacer Alt Click en la posición X e I. Ahora, haciendo Alt Click sobre el reloj de animación, esto se va a poner negro. Y acá abajo, aparece una expresión. Lo choro es que, para no meter código, aquí podemos hacer eso mucho más simple con este mini lazo. Entonces, vamos a atar que este valor, que se llama Position X e I, le copie el valor a la posición del pescadito. Vamos a pinchar aquí la cola, arrastramos hacia abajo y lo pegamos al parámetro de posición del pez. Y soltamos. Automáticamente, se llenó el código. Pinchamos fuera para activarlo. Y, cachan, vamos a hacer el Run Preview. Para no apretar este botón, lo pueden hacer con el botón cero del pad numérico. ¿Ven? Y ahí tenemos nuestro pescadito emitiendo las partículas. Claro, parece que estuviera como diarrea. De cabritas. Pero, claro, la idea es que esto sea un hilo continuo. No un... No esté como chiporroteo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Meternos los parámetros acá del programa. Entonces. Primero. ¿Qué tipo de emisor? Punto. Sí, es un punto. Está bien. Pero, donde dice Direction, en vez de Uniform, vamos a ocupar Directional. Miren lo que va a pasar al tiro. Al poner Directional, las partículas al tiro se ordenan como emitiendo hacia un punto. Generalmente, en particular, si tú ponés esto y no movís nada, acá de las rotaciones, esto está apuntando hacia la cámara. Entonces, si estuviéramos como girando cámara y haciendo cosas más complejas, se vería que está emitiendo para el lado y no hacia atrás. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos al tiro modificar el valor Y. Fíjense. Si giramos el Y, se nota el tiro que estamos en un espacio 3D. Entonces, vamos a girar en más 90 para el que imita hacia el lado derecho. Igual ahí se me anduvo medio corriendo. Pero, no importa, vamos a mojarlo ahí para no enredar mucho el ejercicio. Claro, podríamos... Ah, la inercia, en particular, es por este parámetro. Velocity from Motion. Entonces, esto hace que las partículas se vean más o menos afectadas por el movimiento del personaje. Si ponemos esto ahí a todo chancho, miren. Las partículas se ven afectadas por el movimiento. Eso es cholo también. Entonces, lo vamos a revojar bien bajito porque en el fondo no es la idea. Ya, vamos a cerrar esto. Y primero hay muchas partículas. Entonces, vamos a poner 10 partículas. Ahí, poquito. Ya, primero. No queremos que sean círculos, pues queremos que sean... Burbujitas. Cachar un atleto. Esto, ¿cómo se hacía? Acuérdense. Que para atar el emisor de partículas, de particular, a cualquier otra capa, a la posición de un objeto nulo o cualquier cosa, tú le haces Alt-Click, ahí. Y después aparece un mini-lazo acá y lo une al parámetro de posición del emisor. Ya. Vamos de nuevo a la ventana de proyecto. Listo. ¿Qué nos falta acá? Nos falta la partícula, pues nos falta la burbuja. Entonces, vamos a agarrar la burbuja y la vamos a poner dentro de la composición. Claro, no la podemos usar así de grande. Entonces, le vamos a apagar el ojito. Porque en el fondo lo que vamos a hacer es que esta capa de particular llame a la capa burbuja para emitir. Entonces, hagámoslo. Seleccionamos la capa. Vamos acá, donde control de efectos. Y vamos a ver si dice Particle. Y dice Particle Type. Esfera. No, pues, no esfera. Vamos a hacer la familia de los partículas Custom. Son dos familias. Los Sprite y los Textured Polygon. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los Sprite son partículas que siempre miran a cámara. Y los Textured Polygon son partículas que pueden girar. ¿Cachai? Pero como no son partículas Full 3D, van a girar como papelitos. Así como papel picado. Entonces, cuando gire se va a ver que no tiene extrusión. Que es flaquito. ¿Cachai? Como si tiráramos papel lustre. Entonces, vamos a dejar en Sprite. Y acá nos dice. Textura. Textura para el Sprite. Y donde dice Layer nos pregunta. ¿Dónde está la partícula? En este Layer, pero me ha chocado. Burbuja. Entonces, miren lo que está pasando. Mira. Están saliendo burbujitas. Salen todas iguales. Pero vamos a empezar a cambiar eso. Primero. Size. El tamaño. Aumentemos el tamaño de las burbujas. A un tamaño que nosotros consideremos óptimo para nuestra animación. Y luego todos los parámetros importantes de Particular. Tienen este parámetro. Que se llama Size Random. Si ustedes lo aumentan. Fíjense lo que pasa. Si ustedes lo aumentan. Las partículas. Empiezan a variar en su tamaño. Si es el. Claro. El Random del Size. Obvio. Entonces, vamos a aumentar ahí. Y. Ahí están saliendo burbujitas. ¿Ven? Facilito. Me voy a caer sin pegar por explicar a esta lecera. Igual creo que esta es un poquito grande. Así que vamos a bajarle un poco el tamaño. Ahí está. Y. Me parece que. Hay mucha partícula en la escena. Entonces hagamos que esta partícula dure menos. Entonces. ¿Cómo se hace que dure menos? Donde dice Life. La partícula se muera antes. Mira. Vamos a ir bajando. Y miren lo que va pasando con las partículas. Ahí. Está bonito. Y esta Chor igual que se mueran. Que no se mueran por Fate. Porque las partículas. O sea. Las burbujas les pasa eso en el agua. Ya. Segundo. Si estuviéramos debajo del agua. Las partículas deberían subir. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir acá. Donde dice. Physics. Y vamos a poner gravedad negativa. Physics. Gravity. Entonces. Nos podemos tirar esto a la izquierda. Le pinchamos ahí. Y arrastramos a la izquierda. Para tirar el valor negativo. Le voy a poner un ligero valor negativo. Así. Un menos 20. Tú pinchas el valor. Le podés poner menos 30. O el valor que tú quieras. ¿Viste? Y como que suben. Claro. A veces me está quedando también un poquito largo. Pero. Bueno. Puede ser. Si encuentro que tenéis mucha partícula todavía. Poderé emiter. Y dice. Ya. Que no sean 10 partículas por segundo. Que sean 7. ¿Viste? Ahí está. Un poquito mejor. Ya. ¿Qué más? Primero las partículas tienen que ir debajo del pez. Las vamos a poner debajo. Y. Ahí está un poco mejor. Igual se me está desalineando. Y. Mira. Hay otra cosa chora. ¿Cachai? Que las burbujas salen muy grandes del personaje. Es como si. Me imagino que si se salen burbujas de este tamaño te dolería. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es que. Acá. En la pestaña Particle. Tú. Tienes un valor que se llama Size Overlife. En particular. Todos los parámetros importantes. Como Opacity. Y color. Tienen una cuestión. Que se llama Overlife. Que es a través de la vida. Entonces. ¿Cuál es la idea? Que cuando salgan despotitos del personaje. Salgan. Chiquititas. Entonces vamos a dibujar ahí. Chiquitito. Sal chiquitito. Chiquitito. Y después crece. ¿Viste? También hay. Hay preset acá. Que podríamos hacer lo mismo. ¿Viste? Lo dibujamos ahí. Para que verlo. Entonces. ¿Qué va a pasar? ¿Viste? Van a empezar a salir chiquititas. ¿Ven? Salen chiquititas. Y después se van agrandando. Eso es rochoro. Ya. Está funcionando. Ya. Todo esto. Si quisieras que las burbujas. Se proyectaran a mayor velocidad. En el meter. Hay un valor que se llama. Velocity. Entonces. Si aumentamos la velocidad de la partícula. Me la voy a aumentar a todo el chancho. Que sea un peachorro. Estoy con indigestión. No. Pongámoslo acá. Realmente viene en 100. Si es que no lo voy a subir. Está bien en 100. Era poquito. Ahí está mejor. Ahí está mucho mejor. Recuerden que el RAM Preview es cero el pan numérico. Ya. Entonces. ¿Qué nos falta? Vamos a agregar el fondo. ¿Cacharon que el choro igual es fácil? Igual es fácil. El choro es que podrían hacer que esto emitiera diferentes cosas. Vamos a hacer un experimento. ¿Qué pasa si a este pez le quisiéramos poner otra partícula? Algo legal. Algo que no haga mal. Vamos a las partículas del pez. Ponemos el mismo PNG. Una partícula con alfa. Ahí pueden ver. Tiene alfa. Y. Vamos a la partícula y le decimos. Señora partícula. Sea usted tan gentil de que ahora no sea una burbuja. Sea. La felicidad. No. Sea otro tipo de partícula. Lo pueden cambiar acá desde el layer. ¿Ya? Burbuja. Pim. Ya. Yo les contaba cuando empezamos esta cuestión. Que la idea. Era. Que las burbujas también fueran. Como vibrando. ¿Cachai? Como haciendo. Blob. 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 Vamos a hacerlo. Primero. Vamos a hacer que la burbuja. Ahí está. La vamos a precomponer. Porque. Lo choro es que. Particular. Está llamando. A ese archivo. A esa capa. Pero si la precomponemos. O sea. La transformamos con una carpetita de Photoshop. Podemos hacerle adentro de esa carpeta. Cualquier cosa. Y eso se va a ver reflejado. Si afuera en la composición. Entonces hagámoslo. Pinchamos la burbuja. Vamos a. Capa. O layer. Y la última opción. Es precomponer. O precompose. Y eso se hace con. Control. Shift. C. O manzanita. Shift. C. Digo manzanita. Porque el comando. Se me enreda. Se me traba la lengua. Entonces. Precompose. Aquí en precompose. Elegimos. La primera opción. No la segunda. La primera. Eso nos permite. Que la partícula va a ser exactamente la misma. Y vamos a poder editar adentro. Ok. Y se creó esto. ¿Ve? No cambió nada. Pero. Ahora. Tenemos acceso. Directo. A esta burbuja. Voy a traer una parte. Un. Una expresión escrita. Ahí está. Expresión rebote. La voy a abrir. Y dice. El paraíso de las expresiones. Está en MotionScript.com. Entonces. Ahí. Haces copy. Comandose. Copia. MotionScript.com. MotionScript.com. Es un sitio de un viejito. Que se llama Daner. Que es un seco. Como de la programación. JavaScript. Entonces. Hay un montón de movimientos. Que son re difíciles de hacer en animación. Todo lo que es rebote. Inercia. Péndulo. Y todas esas funciones. Que son una lata. Para animar con keyframes. Se usan generalmente. Este tipo de cosas. Y acá hay un montón. Que se llama. Expression. Lab. En MotionScript.com. Donde tiene un montón de cosas chora. Por ejemplo. Un péndulo. Si estamos trabajando en animación. Aquí vamos a hacer un péndulo animado con keyframes. Nos volvemos locos. Entonces aquí. Hay una expresión. Entonces. Tú la copias. Y la pegas. En el. En el. En el parámetro que se está diciendo acá. Igual hay que cachar un poquito de inglés. Pero no importa. Bueno. La cosa es que yo saqué acá. El square and stretch. Este. Fíjense la animación arriba. Los monitos caen. Lo que hace es. Estirar el personaje. Desde su punto de anclaje. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Dice acá. Agregue la siguiente expresión. A la propiedad de escala. De cada una. De las piezas. Entonces. Vamos a hacer acá. Seleccionamos. Copy. Clic derecha. Copiar. Y. Vamos a ir a After. Y le vamos a decir. ¿En qué propiedad era? ¿En la escala? En la escala. Entonces vamos acá. Y hacemos. Escala. S. Y hacemos alt click. Recuerden. Todas las expresiones. Y cuando copiamos parámetros. Se hacen con alt click. Sobre el reloj de. De. De animación. O sea. Para decirlo fácil. Cada vez que hay que hacer una cuestión enredada y compleja. Hay que hacer alt click en el reloj. ¿Ya? O sea. Hacemos alt click en el reloj. Y borramos lo que dice ahí. Y pegamos la expresión que acabamos de sacar de mucho en el script.com. Vamos a ver qué está pasando. La expresión como pueden ver acá. Tiene. Esta expresión tiene unos parámetros. Acá. De rebote. ¿Ven? Entonces tiene. Depresión máxima. Velocidad. Y decaimiento. Entonces. ¿Qué hay que hacer? ¿Caché? Que la partícula se decae. Como que se va deteniendo. Y justamente eso no es lo que necesitamos. Como nosotros queremos que la partícula esté para siempre moviéndose. Entonces. Decaimiento. Cambiamos acá el parámetro. Cero. Y también se llama acá este caballero hasta que te da la explicación. ¿Cuán rápido se enlentece? Extraordinario. Esos letreros como de las farmacias. O esas cuestiones así como de los comerciales. Así como aparece el precio. La carne. La oferta. El submercado. Está lleno de tipo de expresión. Así como que los precios salen como si estuvieran batiéndose una ventana. Cosas así son. Son re simples de hacer. Pero bueno eso. Vayan a mucho en script.com y pueden mirar. ¿Caché que ahora la partícula no se decae? Pero está vibrando muy rápido. Entonces vamos a bajar el speed. O sea, valor 10 o 30. Vamos a ir viendo cómo se comporta. A mí me gusta más. Pero se está deformando mucho. Entonces en vez de deviación máxima 13. Pongamos el de 5. Y vamos a ver si me gusta. Sí, eso me gusta mucho más. Lo voy a dejar así igual. Está exagerado. Pero para que lo podamos ver en la pantalla del tutorial. Ya, vamos a dejarlo ahí. Volvemos a la cuestión principal. Y quiero que cachemos. Espera. Tum, tum, tum. Todas las partículas ahora tienen esta vibración. Bueno. Más de... Algunos de... O sea... A veces cuando explico esto me dicen. Oye, pero todas las partículas se mueven igual. Sí. Igual. Eso es un problema. Pero se puede solucionar. La gracia de cada partícula es que hay un parámetro que me salté cuando estamos viendo esto. Que cuando uno selecciona Sprite y después pone Layer y selecciona la bruja. Abajo hay un valor que se llama Time Sampling. Ese Time Sampling dice Current Time. Que es como el tiempo actual. ¿Verdad? Current Time. Pero tiene diferentes formas de interpretar el tiempo. Una bienchora es el Random Loop. Que en el fondo cada partícula que sale se emite desde ahí. Pero al azar en el tiempo. Entonces eso hace que por ejemplo ahora todas las partículas. A pesar de que están animadas dentro. Tienen un tempo diferente. Algunas están para arriba, para abajo. Así de simple. Random Loop. Eso se ocupa en él. Para darle más variabilidad o más... No, no, sorpresa. La cosa es que si tenemos un fondo. Ahora para terminar el ejercicio rápido. Tenemos un fondo. Y queremos que sea de acuático. Existe un efecto acá que se llama Turbulent Displace. Turbulent Displace. Al fondo. ¿Ven? Se empieza a mover. Pero si ponéis Preview no se ve nada. Muchos efectos de After tienen ruedas de evolución o de fase. Cada vez que ven una rueda. La tienen que activar. Una forma rápida de activar ruedas. Es con expresiones. O sea, aquí activamos el altiro. Que se quede girando como siempre. Sin parar. Entonces vamos a hacer Alt Click. ¿Viste? Alerta de cosa complicada. Alt Click en el reloj de evolución. Entonces aparece acá el código. Y escribimos Time. Asterisco. 50. Que sea lentito. ¿Viste? En realidad la expresión Time es como mueve esas ruedas en el tiempo. A esa velocidad. O sea, hasta donde yo sé, ese número no tiene un valor específico. No es veces por segundo ni nada raro. Este es un valor. Vamos a ver Time por 50. Que yo cacho que es más o menos lento. Entonces fíjense que se empieza a mover al tiro. Al fondo. Que le pusimos este efecto de desplazamiento. ¿Ya? No lo quise poner en una capa justa arriba de todo. Pero es por último para que cachen cómo se hace. ¿Ya? Ahí tenemos una agüita. De un turbulent displace. Vamos a cerrar acá. Y. Y listo. Una de las cosas chora. Mira que igual. Que bueno que estoy explicando lo de las expresiones. Las dos expresiones más típicas de After son Wiggle y Time. Ya acabamos de ver la Time. Si hay una capa que tú le agregas expresiones. Apretas la E. Aparece la expresión. ¿Ya? Es como bien típico. E. La expresión. S de escala. Y P de posición. Y. Eso. Ya. Tenemos el tiempo. Y. Creo que voy a dejar el tutorial hasta ahí. Porque. Podría explicar lo del Puppet Tool. Ah no. No sé que lo voy a explicar el tipo. No creo que. Después no voy a tener mucho tiempo. Ya. Tenemos el pestillo. Y lo vamos a precomponer. ¿Ya? Seleccionamos el PES. Voy a explicar el Puppet Tool. Esa herramienta que está ahí. Que sirve para. Como deformar cosas. El pestillo. Lo vamos a precomponer. Layer. Recomponer. Control Chip C. Y. Vamos a dejarlo igual que la otra opción. Seleccionamos la primera opción. Para poder después. Entrar. Y editar el original. Miren. Vamos a apretar OK. Ahí. Y tenemos el PES. Ahí mismo. No ha pasado nada. Pero si hacemos doble clic sobre esa capa. Ahora entramos. Y podemos editar el original. Lo que vamos a hacer acá. Lo que vamos a hacer acá. Es activar esta herramienta. Que se llama Puppet Tool. El Puppet Tool. Es una especie como. Deformador. Curioso. Porque funciona como si tuvieras. Tú vas poniendo puntos. Por ejemplo. En un objeto. Como este. Y después lo puedes deformar. Como si tuvieran huesos. Como si. O existiera alguna. Cosa que uniera. A los puntos entre sí. Entonces. Puse puntos por la orilla. Voy a poner un punto ahí. Después con la flecha. Lo seleccionas. Y después. Cada punto. Lo puedes mover. Como si fuera un huesito. O sea. O como si tuviera acá un eje. Por eso puse dos puntos ahí. Y así. Podría hacer. ¿Cómo hacemos que esto se mueva al azar rápido? Con la expresión Wiggle. Es súper útil esa expresión. ¿Cómo sabemos que hemos puesto los puntos del Puppet Tool? Si uno selecciona el efecto. Se iluminan de nuevo los puntos. Por eso si no los ven. Se les pierden. Tienen que pinchar el efecto. Vamos a activar el alfa de nuevo. Y. Ahí está. ¿Cómo vemos los puntos? Todas las capas que uno le agrega efecto y nos modifica. Si uno aprieta la tecla U. En la línea de tiempo. U. Se revelan todas las propiedades animadas. Entonces. Voy a pinchar. El nombre del efecto aquí. O acá. De lo mismo. Y voy a tomar ese puntito que está ahí. Y voy a ver cuál de estos se seleccionó. Para agregarle una expresión. ¿Ves? Ahí está. Green más claro. Esa corresponde a esta. Entonces vamos a hacer Alt-Click. Alerta de complicación. Hacemos Alt-Click ahí. Y escribimos Wiggle. Abre paréntesis. Muévete 8 veces por segundo. Coma. 50 píxeles. Cierra paréntesis. Le echamos fuera. Y vamos a ver que ahora al previsualizar. Ese punto se está moviendo al azar. Terrible y exageradamente. Vamos a dejarlo acá. 20. Que se mueva 5 veces por segundo. A ver. No puede ser un poco exagerado ahí. Pero. 5,10. A ver. Ahí está mejor. Sí, ahí está. Mucho mejor. Ya. Entonces vamos a copiar esto. Voy a ir pegándolo. Y vamos a ver. Vamos a ver. Voy a agregarle también un Wiggle a la otra aleta. Este pincho ahí. Me revela que es ese punto. Alt-Click. Borramos lo que dice ahí. Y pegamos la expresión. Y ahora tenemos. Que el P mueva un poquito. Podríamos hacerlo. Podríamos también buscar otros puntos. Como este. Vamos pegando la expresión. Ya. Pero no la vamos a hacer. Ahí está. Si volvemos a la composición principal. Que está acá. Vemos que el P caíta ahora mueve la aleta. Me ha tocado. Ocupar el Puppet Tool. Típico. Que en el director se le ocurre. Que los arbolitos se muevan. Que algún personaje que está a ti. Eso gire la cabeza para el lado. Como para simular. Que está. Que no está en estado de pausa. Y eso nos permite. Cuando son multitudes o extras. Los podéis mover un poquito. Y ahorrar ahí hasta de animación. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Acepto sugerencias. Y cualquier cosa. Me dan un mail. Nos vemos en Facebook. Un abrazo a todos. Chao.